Yarela va a cumplir tres años y medio trabajando en FAIMO, reconocida fábrica de accesorios y muebles de oficina en Talca. Aquí se siente como una más y no ha tenido dificultades por ser sordomuda. Es un lugar de trabajo que nos motivan, ¿cierto? Y el jefa nos animan, compartimos, nos reímos, ¿ya? Aquí nunca yo he sentido discriminación, ¿ya? ¿Cierto? Y también aquí en el fondo se han recibido como a distintas personas sordas. Cuando ellos, por ejemplo, de repente invitan a otras personas, vienen, ¿ya? Entonces, y faltan más personas que también puedan ir aprendiendo, hacer la práctica laboral. Don Manuel lleva 24 años acá. Tiene una larga experiencia en la fabricación de muebles y siempre que llega un compañero nuevo, traspasa ese conocimiento. Me gusta la vida, bueno, yo a comprar la vida todo el día, en la máquina, yo a hacer la vida de todos lados, ayudar en los muebles, en los maestros, siempre hay un compañero nuevo, siempre ayudar a todos los compañeros que ayudan. Trabajadores que, a pesar de su discapacidad, son un real aporte. Para que se repitan casos así, en otras empresas públicas y privadas, la nueva ley de inclusión obligará a las compañías con una dotación superior a 100 trabajadores a contratar a lo menos el 1% de personas con algún tipo de discapacidad. En FAIMO hay 6 personas con esta condición, y han sido ubicadas donde pueden desarrollarse de la manera más óptima. Siempre laboralmente van sumando, o sea, hay personas que salieron de aquí que son empresarios, que tienen ellos su empresa, su industria, que cuando se van de aquí nadie va a decir, esta persona tenía una discapacidad, no, están totalmente sanos, salvo los aspectos de comunicación. Pero todos salen aquí a superárselos, porque esto es una escuela también. Los protege desde el punto de vista de sus derechos laborales, y que nosotros somos bastante optimistas que en la medida en que el reglamento se apruebe, y que tengamos la nueva ley en pleno régimen, pueda significar una estimación a nivel nacional de entre 25 y 30 mil puestos de trabajo que se van a crear. Acá FAIMO tiene 3 personas con discapacidad auditiva, que no solo aportan su compromiso, su lealtad con el puesto de trabajo, eliminando además de paso estereotipos entre sus compañeros de trabajo, sino que además enfrentan un menor riesgo de sufrir enfermedades ocupacionales con ocasión del ruido. Y digo esto porque las personas con discapacidad, producto precisamente de su discapacidad, tienen talentos, tienen destrezas, cualidades que pueden resultar sumamente provechosas para las empresas. Así que lo vemos como un cambio cultural, un paso firme para que esto se concrete, para que nos responsabilicemos socialmente. Los empresarios, las instituciones públicas, hay que generar la habilidad y la capacidad para incorporar a esta población específica. La ley se encuentra en marcha blanca y prohibirá algún tipo de discriminación por motivos de discapacidad. También velará por la equidad en las remuneraciones. En el Maule hay casi 155.000 personas con discapacidad leve o severa, por lo que esta ley ayudará a aumentar las posibilidades de trabajo. Ha sido una muy buena experiencia, yo llevo tres años trabajando aquí y me ha gustado mucho. Ha sido muy buen lugar de trabajo, estoy muy contento. Él llevó currículo invitado, yo llevé currículo invitado en muchos lugares en el centro, ya después un amigo, Braulio, ya me dijo que viniera para acá a una entrevista con el jefe, ya y empecé, mis compañeros me enseñaron, ya y de a poco yo fui aprendiendo. Ya me acostumbré a mi trabajo y llevo tres años acá, me gusta mucho estar acá. Ley que ayudará a un cambio cultural de la no discriminación y la equidad y que permitirá que personas como Don Manuel o Yarela sigan desempeñándose como uno más en el mundo laboral.